¿Qué es la licitación de las licitaciones que veníamos manejando hace un tiempo? Y bueno, ahora estamos dando la difusión correspondiente para que se difunda para poder tener la mayor llegada, para poder tener la mayor cantidad de oferta. Bien, ¿qué es lo que se quiere adquirir? La adquisición en este caso son dos licitaciones, una es por un camión con caja volcadora, con dirección hidráulica y con alta y baja, que es una herramienta que nosotros necesitamos para mover el chatón, digamos, en el cual se traslada nuestra maquinaria. Y esa compra, digamos, de ese camión, obviamente que es usado, ¿verdad? A nuevo no vamos a llegar. Pero bueno, hacemos entrega de una unidad que tenemos acá en el comité, que es una camioneta, un utilitario Renault Rodeo, el cual, digamos, no le estamos dando uso en este momento porque, digamos, está la otra camioneta funcionando. Eso es por un lado. Y por el otro lado es el reemplazo de la camioneta que se usa así todos los días, que la usa el maquinista. Y esa es una camioneta doble cabina 4x4 que va a ser reemplazada por una camioneta igual, doble cabina 4x4. Estimamos entre un modelo 2010 y 2015. Tampoco podemos comprar una cero kilómetros. Así que, bueno, la idea es también entregar esa camioneta en parte de pago. Y bueno, las ofertas van a estar válidas hasta el día 19. El día 20 se va a hacer la entrega de los pliegos, de las ofertas. Y la apertura va a ser el día 21. Uno va a ser a las 10 y el otro media hora después. El mismo día vamos a abrir los sobres. Y bueno, la venta de los pliegos es acá en nuestra oficina, en esta islao López, 5.55. En horario de oficina, que es de 6 y media de la mañana hasta el mediodía. Bien. Dante, como bien decías, la idea es avanzar con, digamos, las unidades un poco más nuevas porque ustedes tienen un desgaste muy grande, digamos, de todo lo que son las unidades por, bueno, obviamente, por el uso que le dan, por las obras que se realizan, ¿no? Sí, sí. Nosotros, por ejemplo, el camión, digamos, es fundamental porque el camión que tenemos en este momento lo tenemos en comodato. Es un comodato que nos había cedido la municipalidad de San Carlos Centro. Pero bueno, digamos, no tiene dirección hidráulica y entonces también manipular en la zona de campo para a veces para entrar, las alcantarizas son angostas y demás. Por eso es que necesitamos algo que tenga ya dirección hidráulica y alta y baja, ¿viste? Porque lo necesita la máquina, pesa 16.000 kilos, más el chatón, así que necesitamos algo no muy nuevo, pero que esté bien, digamos, para el movimiento de la máquina. Y la camioneta, sí, imagínate que se compró acá en el comité, digamos, tuvo un uso prácticamente permanente porque, digamos, hace cinco años, seis, que el comité no para un solo día de estar en actividad, en obra y demás. Así que, por ahí necesitaríamos pararla, qué sé yo qué, pero por eso se analizó el reemplazo porque hoy parar una unidad para hacerle, qué sé yo, chapo de pintura y qué sé yo qué, capaz que a lo mejor te demora 60 días y eso entorpecería los trabajos diarios.